Nuestro querido Rey Villanato es un ejemplo cultural para el folclore, ¿ya? Entonces pues, por favor le pedimos que interprete esta canción para el chinú toda la sabana que dice el detallazo, ¿no? A ver Sírvame un trago que me quiero emborrachar Vivan mis seguidores Que vivan ellos Por siempre Sírvame un trago que me quiero emborrachar Aunque yo sé que recordarla lloraré a Dios Cómo se acabó todo Cómo he perdido todo Y sin saber por qué Si ella En la luz de mis ojos Busco y me encuentro en el bobo José Para volverla a ver He jurado no volverme a enamorar De una mujer sin alma Porque para vivir así como yo vivo Mejor no tengo la llave Mejor no tengo la llave Cómo se acabó todo Cómo he perdido todo Y sin saber por qué Y sin saber por qué Si ella En la luz de mis ojos Busco y me encuentro en todos los pocos Para volverla a ver ¡Ay, hombre! ¡Esto es duro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mamá, por lo que está chupando, teta! ¡Hombre! ¡Para el gran corteo! ¡Moreno! ¡Sí, re! ¡Mamá, por lo que está chupando, teta! ¡Mamá, por lo que está chupando! Los dueños de las mujeres ¡Sí, señor! Y dé mi licor, dé mi licor Que la vida es corta, la vida es corta Y lo que no se nos va en lágrimas Se nos va en suspiros ¡Claro, hombre! Atención Esta mañana que me puse a recordar Esta mañana que me puse a recordar Me tomé un tinte y me fumé un cigarrillo Y en eso recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces También canto y me río Porque los amigos míos Se ponen a fregar Y me dicen ¡Oh, hombre! ¡Que se canta! ¡Que se canta! Esta mañana que me puse a recordar Esta mañana que me puse a recordar Me tomé un tinte y me fumé un cigarrillo Y en eso recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces También canto y me río Porque los amigos míos Se ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mi pena También dicen que viendo mujeres bastante Y que me olviden de ellas Pero ellos No saben que el amor Le pone condición Al hombre que es Se la debo ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!